Trampix y Anindix Los mismos incluían las mochilas Power FX más unos accesorios, es decir, todos los personajes que te venimos reseñando en los anteriores videos que pertenecen a esta saga no incluían ninguna mochila con efectos de voz. Esto es, el Power FX únicamente lo podías encontrar en ciertas figuras como por ejemplo este traje de Iron Spider que la verdad es una de las versiones más espectaculares de la araña y que combina el ingenio de Tony Stark de Iron Man con el traje tradicional de la araña. Para crear esta versión que fue propia de la película Infinity War y que resultó muy novedosa porque la mochila Power FX incluía estas patas que tú ves como accesorios que la hacen lucir todavía más espectacular. ¿Qué te parece esta versión de Spider-Man? ¿La tienes agregada a tu colección? No olvides dejarnos todos tus comentarios, suscribirte al canal y por supuesto darle like al video. Hasta la próxima. ¡Eso estuvo increíble! ¡Desplegando alas de telaraña! ¡Wow! ¡Atención! ¡Aquí viene el hombre araña! ¡Es tiempo de columpiarnos en las telarañas! ¡Este traje es increíble! ¡Lánza telarañas activado! ¡Gracias por mirar! Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.